¿Cuál es la diferencia entre Jaime Bertín y la política chilena? Como son el financiamiento de las empresas a las campañas y en ese sentido él forma parte de esos bloques, representa a la nueva mayoría y en ese sentido hay una diferencia fundamental, nosotros vamos hoy día como independientes en un pacto con el partido de democracia regional. Esencialmente otra diferencia tiene que ver con la forma de ejercer los liderazgos, yo no comparto la forma de ejercer el liderazgo del actor alcalde, mucha gente le puede gustar, pero en definitiva creo que el exceso de autoritarismo no es bueno para una comunidad, creo que en definitiva hay que promover la participación de verdad y con convicción y en tercer lugar en definitiva creo que también hay que escuchar a quienes tú dices representar, porque uno no tiene la verdad absoluta sobre los hechos sino que la comunidad también tiene derecho a opinar sobre aquellos proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la comuna. Propuesta política y técnica, acá la política no existe si no hay un sustento técnico y la técnica tampoco puede sobrevivir por sí sola, yo creo que en definitiva hay que ser capaz de combinar ambos elementos para realizar una buena gestión en pos del desarrollo de la comuna. Esencialmente hacer un llamado a la gente, si está disconforme con quienes lo han gobernado en los últimos años a nivel nacional y a nivel local, no sé que la casa vaya a votar y que en definitiva vote por los candidatos que sean alternativas a los dos bloques existentes, ya sea Nueva Mayoría o vamos Chile. En ese sentido nosotros como independientes representamos esa alternativa y no son nosotros, así que lo invitamos a ir a votar el día 23 de octubre. ¡Gracias!